La Interpol ha confirmado en Bogotá que los documentos informáticos encontrados en el ordenador del fallecido número 2 de las FARC, Raúl Reyes, son auténticos. Esos documentos demostrarían, según Colombia, que Venezuela financia a los guerrilleros y que las FARC pagaron parte de la campaña electoral del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Venezuela califica de gran mentira el informe de la Interpol, mientras que Ecuador asegura que no tiene valor. Lo denuncio como un vagabundo internacional. Oye, qué peligroso que Interpol tenga un vagabundo como secretario general, capaz de venir a hacer eso delante del mundo. Creo, Marco, nosotros que estamos en Interpol, que hay que revisar allí qué es eso, cómo funciona, si es que vale la pena estar en Interpol con un secretario general como ese. Y cuántos más habrá allí, mafiosos, vagabundos, innobles.